Así como nuestro presidente tiene y está haciendo todo lo necesario para fundar una patria nueva y para dejar un legado que va a ser un legado de transformación, un legado para lograr el renacimiento absoluto y total de nuestro país. También del otro lado tienen que dejar sus herencias malditas y tienen que continuar viendo por los intereses de los poderes fácticos, de los intereses extranjeros, sobre todo económicos. Y por supuesto Salinas está pensando que una de las posibilidades más serias es el propio Luis Donaldo Colosio, que tiene más una de las ventajas de que es un personaje con la sombra del padre. Ayer lo decía, pero además de que es una persona también que puede generar ciertos consensos, es un personaje que se empezó a construir desde hace un tiempo. Yo lo advertía hace mucho tiempo de cómo Luis Donaldo Colosio podía ser una apuesta interesante y en realidad fue así. La construcción de Luis Donaldo Colosio viene a través del consenso, a través de la unidad y a través de la no confrontación. Si usted se da cuenta, Luis Donaldo Colosio en todo el tiempo en el que estuvo como alcalde fue alguien que no confrontó de manera directa al presidente y alguien que no hizo polémica con algo que no estuviera de acuerdo a su proyecto en contra del presidente. Eso es un síntoma de una creación de un personaje y se ve la mano de Carlos Salinas de Gortari, evidentemente, y entonces va delineando cuál es la estrategia. Otra de las cosas es que es una persona que puede tener el consenso de la oposición porque las élites políticas, económicas, el crimen organizado y de los intereses extranjeros vieron con cierta medida muy bien el que el propio Luis Donaldo Colosio no se atragantara. Eso es un término muy interesante que no se atragantara cuando tenía la posibilidad de ser el candidato o el que más posibilidad de competir tenía en estas elecciones de junio de 2024 y eso lo observó una parte importante del régimen salinista. De los meros de arriba les gustó que no fuera un político atragantado y esto es un consejo de Carlos Salinas de Gortari y yo le decía que el propio Carlos Salinas le dijo a Luis Donaldo Colosio no te toca. Así cuando le preguntó cuál era su opinión sobre el lanzarse movido por un grupo de empresarios menores que si veían con muy buenos ojos que él fuera el candidato de la oposición, especialmente los Junco, una encuesta que sale en el norte y en reforma movido por todo eso, al pedirle su opinión al jefe, a Salinas de Gortari, él le dice no te toca. Entonces, por supuesto, Luis Donaldo Colosio asumió esta decisión y se baja. Cuando él dice no seré yo quien divida a la oposición en 2024, lo dice sí literalmente, eso de no atragantarse lo vieron con muy buenos ojos una parte muy poderosa del régimen salinista neoliberal. Entonces tiene puntos a su favor porque puede ir construyendo la idea de un político como también le gusta. Bueno, pues es que es parte del régimen, son parte del régimen, pero a los que les gusta impulsar los medios de comunicación, los políticos del consenso, los políticos, los políticos del diálogo, los políticos que escuchan, los políticos que que gobiernan con la sociedad civil, que no ignoran a los organismos civiles. Este tipo de perfiles también les gusta mucho a la conventocracia, les gusta mucho y se les da a impulsar este tipo de perfiles, porque más narrativamente da bastante para poder defenderlos o para poder impulsarlos. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, impulsar a un impresentable como Alito Moreno que a Luis Donaldo Colosio. Me explico, hay diferencias en eso. Entonces tiene esa posibilidad y esos puntos a favor de que puede crear consensos y puede crear la idea de la unidad. El hecho también de solicitar al presidente López Obrador el indulto no solo es la protección. Ayer decía la protección a su padre político, que es Carlos Salinas de Gortari, pero por otro lado también tiene la idea de la reconciliación. Acuérdense que cuando el fraude electoral la ya habíamos dejado atrás porque había tenido efecto esto del peligro para México. Esa campaña había tenido efecto exitoso en una gran, gran, pues no sé, una bastantes personas que se creyeron eso, que incluso iban a votar por López Obrador, pero que cambiaron por el miedo. Entonces, como vieron que era muy exitoso después que pasa el fraude electoral, hoy el presidente habla, habla de eso. Hoy dijo algo de lo que yo ya les he hablado aquí en los otros, en los otros monólogos. Me gustó mucho que dijera muchas cosas que confirman todo lo que yo aquí les propongo como hipótesis del presidente López Obrador. Y entonces, de hecho, hay un monólogo especial que yo digo cuando lo tratan de matar o lo matan políticamente. Hoy hablo, dijo exactamente eso. Bueno, se acuerdan que yo les dije aquí que había sido en cierta manera positivo que lo mataran porque mientras él estaba muerto para ellos, el presidente tejía los hilos de la transformación del clamor popular para que en 2018 nos levantáramos todos. Bueno, pues hoy el presidente lo dijo literalmente así, que justamente eso le sirvió bastante para ir pueblo por pueblo. Entonces, bueno, eso eso es muy importante, pero a ver, perdemos un poco la parte. Vuelvo a Carlos Salinas de Gortari. Entonces creo que la apuesta por un personaje con estas características. Decía yo de la reconciliación, lo decía lo de la reconciliación, porque después de que cometen el fraude y que López Obrador se queda solo en esa imagen que hoy dice el presidente, la película 0.56 en donde está solo y le cae la lluvia a López Obrador, lo que da como terminado su ciclo político. Eso es lo que pensaban los potentados, los poderosos. Lo dan por muerto y la escena pues nada más de derrota que una persona sola cayéndole un diluvio encima. Es la mejor escena que puede retratar la derrota, porque en realidad nos derrotaron de esa manera. Y entonces es una ilustración, una fotografía, una imagen muy bien, que retrata muy bien evidentemente lo que estaba pasando en ese momento. La derrota tan fuerte que nos habían que nos habían dado en ese momento. Y entonces lo que empieza es una campaña de la reconciliación. De hecho, hasta se pusieron banderas de México, conductores de televisión, personas en la radio. Es momento de reconciliar, es momento de estar todos unidos. Y justamente este mensaje lo enarbola muy bien Luis Donaldo Colosio cuando pide que perdonen o que indulten al asesino confeso de su padre. No es una es una narrativa perversamente impuesta por Carlos Salinas de Gortari para protegerlo a él y para que ayude a esa construcción de un personaje que busca la unidad para que digan. Mira, si el hijo que le mataron a su padre está pidiendo disculpas, es una persona conciliadora, es un personaje en el que podemos confiar porque siempre está pensando en la unidad, aun cuando está pidiendo el indulto al asesino de su padre. Imagínense, entonces narrativamente queda espectacular para el objetivo personal. Ambos son personales de Carlos Salinas, el propio de que no le afecte, el que haya una protección y por el otro lado, el de la construcción de un personaje con estas características. Bueno, lo que ayer quedamos y que les dije que hoy se los iba a decir cuando hablan, porque yo les conté ayer cómo fue la situación muy resumido, muy rápido. No, no, no tenía caso meternos más en esto. Lo resumí mucho como como Salinas ha estado interviniendo en cosas importantes para la formación y la carrera política de Luis Donaldo Colosio. Pero hay una parte que ayer no les dije.